La verdad estoy muy contento de que se lleve a cabo por primera ocasión este encuentro de cocina tradicional y de mezcal en Guerrero. Es el primer paso, es el primer paso firme que se está dando para el rescate, la salvaguardia y la difusión de nuestra cultura tradicional guerrerense. La identidad que nos une a todos y que nos hace guerrerenses, que nos hace mexicanos y que nos hace sentir tanto orgullo de tener nosotros esta inscripción ante la UNESCO. No hay otra gastronomía en el mundo que esté inscrita con este tipo de patrimonio, con este tipo de tradiciones, con este tipo de costumbres, con este tipo de creencias que convergen alrededor de la gastronomía. Es la única materia gastronómica que reúne a todas las secretarías para poder tener un desarrollo frontal, un desarrollo que abate de una manera real a lo que hoy en día hay tanto del desempleo y tantos problemas que existen en México. Realmente, desde la cosecha, desde la siembra, es toda una cadena productiva que llega y pasa por muchas manos, a los cuales nosotros queremos evitar que pase por tantas manos y que sea el restaurantero, el hotelero, que se ponga en contacto con el pequeño productor y que de verdad ese dinero llegue directamente al pequeño productor. Que nuestros restaurantes en Acapulco, Taxco, Siguataneco, Costa Chica, Costa Grande, tiendan a evolucionar. No existe esta palabra de la tradición está peleada con la evolución. No, al contrario, tendemos a evolucionar. Entonces, agradezco de manera infinita que se esté llevando a cabo este primer encuentro en el cual los acapulqueños, los guerrerenses, los que van a estar visitándonos en este fin de semana van a redescubrir y hay que darle el valor agregado a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestro maíz, a nuestro frijol, a nuestro chile, que es la triada mexicana y es la base de nuestra cocina diaria.